Mediante el Plan EDUCA 2019, el Ministerio de Educación y de Trabajo, además de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría de los Derechos Humanos, a partir del 16 de enero implementarán acciones a favor de los consumidores, estudiantes y trabajadores de los diferentes establecimientos educativos privados. José Moreno, Vice-Ministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Mineduc, indicó que dicha cartera velará por que el sistema educativo funcione conforme a la normativa vigente en el país y que los establecimientos no incurran en cobros indebidos, como el pago por graduaciones y actividades de fin de ciclo. A que debe existir en las instituciones privadas de educación un mural de información vigente desde el año pasado que tiene varias formas de entrega. Puede hacerse a través de una manta, pantallas que pueden estar a la vista, con una condición que tienen que ser muy legibles y entendibles. Este mural de información tiene que tener cuál es el acuerdo que le da vida a los servicios que ofrecen, el número de acuerdo y las cuotas que fueron fijadas por el Ministerio de Educación. También debe tener a la vista cuáles son los servicios extracurriculares que prestan y cuáles son los servicios adicionales que prestan, con la consávida anotación de que de estos últimos dos deben exigir la factura para el cobro del mismo. El funcionario agregó que los 4.200.000 estudiantes comenzarán clases el próximo lunes 7 de enero. Por su lado, Alejandro Pereira, titular de la DIACO, dijo que el MINTRAB se encargará de velar porque los maestros reciban los útiles, instrumentos y materiales necesarios para desempeñar su labor, que se les pague el salario convenido y se respeten sus derechos. No podemos dejar de que se le obligue a un padre de familia, por ejemplo, a que se compren los libros escolares única y exclusivamente en un lugar. El padre de familia tiene la libre elección de escoger en dónde poder comprar estos útiles escolares. Recordemos que tiene que haber exhibición de precios en todas las librerías y todas las empresas que vendan estos útiles escolares. Esto lo vamos a verificar nosotros para que las personas cuando lleguen tengan la confiabilidad de que el precio que les están dando sea el justo. También tendrán a su cargo verificar que se extienda la factura en los casos de venta de uniformes, librería, cafetería y cuotas extraordinarias para actividades especiales. A su vez, Fernando Trabanino, de la PDH, comentó que buscarán empoderar a los consumidores para que no acepten la imposición de listas escolares, cobros injustificados y velarán porque no exista especulación en los precios de los útiles. De acuerdo con el titular de la DIACO, el año pasado, mediante el plan EDUCA, recibieron 2.000 denuncias. De dicha cifra, 300 fueron interpuestas por cobros de actos de graduación. Los consumidores pueden presentar sus quejas mediante el call center 1503 del Mineduc, 1501 del Ministerio de Trabajo, 1555 de la PDH, el 1550 de la SAT y el 1544 de la DIACO. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.